Luego de la intervención de la Fuerza Pública en el municipio de Saravena, ha logrado la captura de una de las personas que aparecen reseñadas en el volante entre los 20 más buscados. Por esta presión que está ejerciendo este control que se lleva con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el municipio de Saravena, se nos entregó alias Corcio, que era uno de los que se encontraba en este volante de los 19 más buscados, está con medida de aseguramiento por rebelión y dentro del proceso investigativo se están buscando más pruebas para anecharlo a este proceso judicial en el cual el Ejército haya participado dentro de los atentados contra la Fuerza Pública, contra los policías y contra los ciudadanos, como se nos dio la última vez contra el Secretario de Desarrollo del municipio de Saravena. La normalidad del orden público ha permitido que la comunidad mantenga la confianza en la fuerza del Estado, por lo que se mantendrán las estrategias de seguridad en esa localidad. Esto se ha dado por la presión que se viene ejerciendo con esa operación que llevamos conjunta con Policía Nacional y Ejército Nacional, también con la Fiscalía Nacional que nos está acompañando para generar esta orden de captura. La gente en este momento en Saravena está agradecida de esta intervención, están muy contentas, nos han manifestado que pueden realizar todas sus actividades de comercio, que no se ha visto más robos, que no hay presencia de estos milicianos, porque el control se lleva estricto, con los cuatro puestos de control las 24 horas, con los demás más de 150 policiales sobre el municipio, con más de 100 hombres del Ejército también sobre el municipio, coordinando operaciones, lo cual ya se está reflejando en la tranquilidad de los ciudadanos del municipio de Saravena. Aunque ya se ha anunciado un retiro de los uniformados que llegaron para apoyar la región, para el comandante del Departamento de Policía, Camilo Ernesto Álvarez, con menos hombres, pero con la misma estrategia, se podrá mantener la seguridad. De esta intervención quedan planes, los cuales se van a seguir ejecutando, tanto la Policía Nacional como el Ejército Nacional. De esta intervención quedan experiencias y quedan planeaciones, las cuales se van a venir ejecutando para continuar con la misma seguridad, no con la misma cantidad de gente, pero sí con la misma calidad y control de seguridad sobre el municipio de Saravena. No es que se vaya a cambiar toda la planeación que se lleva sobre esta intervención, sino que se va a continuar con menos personal, pero sí va a continuar la misma cantidad de personas de inteligencia, de policía judicial, las cuales nos colaboran y nos dan toda esa judicialización y todo ese proceso de pruebas para poder continuar con el aseguramiento del municipio y brindarles la seguridad a los ciudadanos de Saravena.